Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Buenas, profe. Fuerte y claro. Buenísimo. Buenas. Buenas, buenas a todos. Bien. Esperemos que se acople más gente. Bueno. ¿Cómo le está yendo con el práctico? ¿Puede avanzar? ¿No se puede avanzar? Más o menos, da un poquito de pelea. Penadísimo. Sí, Ignacio, perdón. Ah, está muteado, Ignacio. Profesor, yo me quedé trabado con la consigna del 15, porque no entiendo bien qué es lo que espera que dé como resultado. Simplemente que me repita infinita veces lo que está entre paréntesis, según los números que hayamos precargado anteriormente. Bueno, lo vemos. Me muestre la letra griega y todas esas cosas, porque no sé cómo poner la letra aquí. No lo vi el 15, pero hasta que se va sumando gente, vamos arrancando. ¿Sí? A ver, veamos el 15. Más allá de la letra griega y todo, en mi caso, esto no es una oficina de matemáticas. Bien. Ahí, ahí. Ahí lo vemos. A ver. Avances... Me comparto mi pantalla. Estoy sumando gente. Bueno, no se olviden de prender la cámara, porfa. Acá. Ahí está. ¿Sabés mi pantalla? Ya me pongo yo con cámara. Ahí está. Bien. El ejercicio número 15. ¿Qué dice el número 15? Veamos. Dice, la sumatoria que se nota con la letra griega sigma, es un operador matemático que representa la suma de n, o incluso infinitos términos que tienen una forma general, por ejemplo. Donde n indica la cantidad de términos a sumar, e i, el valor que varía de término a término. Desarrollo un algoritmo que calcule el valor de la sumatoria anterior. Ajá. Yo les dije que traten siempre de ver un ejemplo, ¿sí? Supongamos que n valga 2, ¿sí? Supongamos que n valga 2, ¿sí? Dice que esa sumatoria sería, ¿sí? Debería ser, debería ser, el primer término más el segundo término. Profe, perdón. Profe, no estamos viendo la pantalla. La pantalla ahí. Positivos. ¿No están viendo mi pantalla? Puede ser, puede ser. Sí, estamos viendo la novela turca que estaba viendo en el... ¿La contó José? Sí, vamos a preguntar si avanzo en el ejercicio. Bueno. ¿Ahí se ve? Perdón. Sí, bueno. Ahí sí, ahí está perfecto. Perdón. Bueno. Les decía, el ejercicio 15 dice la sumatoria que se nota con la letra de griega sigma. Es un operador matemático que representa la suma de n, o incluso infinitos términos que tienen una forma general, por ejemplo. Y ahí le da más o menos cómo es la forma, ¿sí? Supongamos que si quiero hacer la suma, ¿sí? De n números. Fíjense que la sumatoria de i igual a 1 hasta n tiene esta forma. Para no confundirnos mucho, hagamos un ejemplo, ¿sí? Cuando n vale 2, esa sumatoria... ¿Sí? Esa sumatoria es igual. ¿Sí? Miren. Esa sumatoria es igual. A este término... A ver si me tomo acá... Perdón. A este término... Más... Más... Este término. Porque n vale 2. ¿Sí? Si n valdría 3... Perdón. Yo hasta ahí lo entendí. Digamos, yo hasta ahí lo entendí. Lo que no entendía... Era si... Era con esos términos del ejemplo... O era un cálculo cualquiera. X. Entonces... No, a vos lo tenés que generalizar. ¿Sí? Vamos a hacer... Vamos a hacer de cuenta que el usuario no ingresa un número n. ¿Sí? Y nosotros tenemos que calcular la sumatoria de n números usando esta fórmula. ¿Sí? Vamos... Veamos el ejemplo. ¿Sí? El primer término sería 3... A ver... 3... ¿Qué pasó acá? ¿Qué decimos? Ahí está. 3 por... Miren... Siguiendo la fórmula de arriba. 3 por B. ¿Y B qué es? Claro, porque ahí no solamente es el 3 por B, que el B no está definido. Tampoco es A. Sino que N estaría siendo... Estaría también aumentando la potencia. En el caso del primer término es a la 1, a la 2, a la 3. Y así infinitas veces. Depende del valor N. O sea que digamos que la potencia vendría a ser I, que es I se va aumentando más 1 por cada término que se agregue. Bien. Supongamos que B vale algo y A vale algo. Supongamos. ¿Sí? Yo ya le averigué esto. Supongamos que A vale... No sé. Les voy a dar un número 14. Y B vale... No sé. 15. ¿Sí? Supongamos. ¿Sí? Si yo desarrollo esta fórmula, va a quedar 3 por B. ¿Sí? Pero B tiene que estar elevado a qué? Tiene que estar elevado a la 1. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí estaría fijo. Yo no lo hubiese hecho con B a la I, por ejemplo. Matías, por ahora solamente con N igual a 2. Ah, listo, listo. Con N igual a 2. Ahora ya lo generalizamos. ¿Sí? Esto le pongamos... Perdón. Esto lo vamos a poner a la 1. ¿Sí? Todo eso... Todo eso... Tiene que estar... Sobre... A. Sería 14. ¿Sí? A esto le vamos a poner un índice. Le voy a poner un. ¿Sí? Por ahora. ¿Sí? Más... Todo eso... Todo eso... Tiene que estar... Fíjense. Solamente desarrollé esta partecita. 3 por B a la 1. 3 por B a la 1. Sobre A. Está faltando el 3. Profe, ahí A vale 14. Ahí sería sobre 14 ya directamente. Igual. Bueno. Lo tomo de la variable. Lo mismo. Lo tomamos de la variable. ¿Sí? Bueno. Lo tomamos de la variable. Tranquilo. Déjeme que yo desarrolle, pero vamos a ir reemplazando un poco esto. Ya vamos a ver que le vamos a dar la forma que queremos. ¿Sí? Ah. Ya. Ahí avanzamos. El lunes. Tomás dicho. El lunes. Está haciendo el trabajo número 15. Del TP3. Vamos a mutear el compañero. ¿Dónde está Matías? Ahí está. ¿Qué me decido? No. Matías Fiori. Perdón. No lo veo a Matías. Dale, mando un mensajito a Matías. Lo que pasa es que no tengo. No tengo la posibilidad de mutear. Así que tengan cuidado. Cuando hablen. ¿Sí? Bueno. Suponiendo que N vale 2. ¿Sí? Voy a tratar de agarrar y no, y como no sé cuánto vale A y no sé cuánto vale B. ¿Sí? Lo voy a consultar. Lo consulto. Pero fíjense. Hasta ahí yo tengo el primer término. ¿Sí o no? Tengo este primer término que tengo acá. Este. ¿Sí? Ahora, a sumatoria, le tengo que sumar. Sumatoria, más el segundo término. Pero acá el segundo término B elevado al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí en donde dice la primera sumatoria vio que hay este... Tres, este, ¿cómo se llama esto? Tres paréntesis creo que son. No, paréntesis digo. Sí. ¿Me está faltando alguno? Le falta uno. Son... Hay cuatro a la derecha y tres a la izquierda. O estoy mal. Está bien. Tiene razón. Tenemos uno, dos, tres. Uno. A revera, profe. Tres. Ahora hay cinco a la derecha y tres a la izquierda. No, profe, está bien. Acá falta. Y ahora hay que eliminar... Ahí está. A ver. Ahora hay cuatro y cuatro. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Quizás no hace falta esto, ¿no? A ver si no hace falta. Lo puedo eliminar. Lo puedo eliminar. Tranquilamente. ¿Sí? No hay problema con eso. Fíjense que ahí... Y esto se va a ir repitiendo. Esto se va a ir repitiendo. Pero esto va a ir cambiando. Supongamos que n valga, no sé, cinco. Esto va a valer dos. Esto va a valer tres. Esto va a valer cuatro. Esto va a valer cinco. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Esto vengo acá. Lo comento. Y voy a decir. N se lo pide al usuario. Decime cuánto querés sumar. ¿Sí? Input. Input sería, profe. Ahí va, ahí va. Ingrese un usuario. Ingrese un número. Ahí va. ¿Sí? Y lo paso a... Entero. Entero. ¿Cuántas veces tengo que ciclar? Las veces que ingrese el usuario. Bien. Entonces, ¿qué tengo que poner? N veces. Bien. Pero, ¿qué tengo que poner, Julio? Por. 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 Item. I. O item o el nombre que yo quiera. Bueno. In. In. Range. Range. Abrir paréntesis. N. N. Dos puntos. Punto. ¿Qué me estoy olvidando? La sumatoria, ¿cómo tiene que estar? La sumatoria en realidad es en realidad un acumulador. Va acumulando. ¿Sí? Yo le voy a poner sumatoria. Bien. O sumatoria igual a cero. O sumatoria igual a cero. ¿Sí? Sumatoria igual a cero. Y acá es, acá es donde va a ir la magia, ¿sí? O el análisis que nosotros hicimos. Voy a poner esto. Pero ahí no nos falta definir A y B, profe. Tranquilo. Es que no lo sabemos. Ah, bien. Es que nunca nos dijeron cuánto vale A y B. ¿Sí? No lo sabemos. Pero por lo menos para tener una aproximación de qué es lo que deberíamos hacer. ¿Sí? No sabemos cuánto vale A y B. ¿Sí? No sabemos. La verdad no sabemos. Yo no lo sé. Y no lo dice acá en el ejercicio. Al menos no lo dice. Sí. Bien. Entonces. ¿Qué me está faltando acá? ¿Qué me está faltando ahí? Profe, donde dice 5, ¿no tendría que decir sumatoria? Ajá. Acá es donde yo voy generalizando. Acá tiene que ir I. Y al principio va a valer 0. Va a ser ese cálculo más sumatoria. Pero sumatoria vale 0. Después I va a valer 1. Después va a valer 2. Después va a valer 3. 4. Hasta N. Y con eso yo logré replicar más o menos esto. Lo que sí nos queda, sí nos queda, es... No sé. Si quieren probar A igual a 1 y B igual a 2. ¿Sí? Después lo vamos a poner. Yo consulto. Preguntar. Los valores de... A y B. Que no lo sé. No lo sabemos nosotros. ¿Sí? Y fíjense que ahí quedó. Ahí quedó. ¿Sí? Es más, me animaría para que quede mucho mejor. Pónerlo así. Profe, pregunta. Sí. Ahí donde puso 3 por B a la I. No debería ser a la I más 1. Porque si I arranca en 0. Y el primer término era 1. Ah, perdón. Perdón. Debería ser I más 1. O iniciar la I como un 1. Acá. Bien. Buenísima la observación. Acá James tiene que comenzar. Tiene que comenzar. Miren. Tiene que comenzar en 1. Acá los quiero escuchar. ¿Llego hasta N o no llego hasta N con range? Ahí N no lo toca. Entonces tendría que ser N más 1 para que llegue al valor que querés. Perfecto. Ahí está. ¿Estamos? Muy buena la observación. Claro. Yo le preguntaba. Porque a ver. Yo hasta ahí. Digamos. No tenía problema para hacer eso. ¿Sí? Incluso toda la fórmula la había metido dentro de una variable. Pero el tema es que. A ver. Yo no sabía si tenía que mostrar el resultado con la letra sigma. Sí. No tenía que hacer nada. Entonces. Después. Obviamente. Ya vamos a empezar a suponer algunas cosas, Matías. ¿Sí? Suponer en el sentido de que, bueno. Si calculo algo, obviamente lo tengo que mostrar. No, no, no. Lo demostró. Igualmente. Yo decía por el formato en el que viene. ¿Viste? Ahí en el ejemplo. Ah. Está bien. No sabía si lo que tenía que mostrar era el formato del ejemplo. O simplemente un resultado. Yo un resultado lo muestro. Muestro sumatoria. Y nos vemos. Pero. El tema es si tenía que mostrar con el formato. Acá se calcula el valor de la sumatoria. ¿Sí? Sí. 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 Está un poco confuso. Es más. Nos tiraron el ejercicio sin los valores de A y B. ¿Sí? Pero. Que se entienda. Creo que lo más importante, Matías, es que veamos esto. ¿Sí? Como generalizamos esta parte. Que se repita la suma, digamos. Exacto. Y la observación quise. La potencia y todas esas cosas. Exacto. Y el tema de la observación del range. Si la suma tiene que arrancar en 1 Yo tengo que arrancar acá en 1 Y si yo voy hasta N El range Al N no lo toma Entonces tengo que Hacer un pasito más N más 1 para que me lo tome el N Claro, yo lo del N más 1 Yo lo tenía hecho en cosas anteriores Por ejemplo en el de potencia Había un ejercicio anterior Que teníamos que calcular 2 a la 3 Que era lo mismo que hacer 2 por 2 por 2 Si yo salí en el más 1 lo había usado Y había iniciado la variable en 1 La i en 1 Para que me tomara Hasta ahí venía bien la parte de sumatoria De cómo ir calculando siempre Lo mismo todo el tiempo No había problema Yo me trabé en la parte de cómo lo muestro Como el ejemplo, como esas cosas Por eso me perdí con el ejercicio Ok Bueno, quedó más o menos Se entendió más o menos De este ejercicio Sí, profe Complicado Pero se entendió Ok Sí, profe Bien Un segundo Que voy a mandar un mensaje Porque no tengo la posibilidad De mutearlos Ahí está René Ahí te di Sí, como confatrián Hace rato uno de los chicos Dejo el micrófono abierto Y Bueno Eh Avanzamos con lo que nos queda De la teoría Y vamos a hacer práctica El día viernes No se olviden Miren Acá En esta parte van a tener La parte teórica el día viernes Sí Veamos Tienen que entrar acá evaluaciones Y fíjense Y fíjense Acá Sí Va a estar abierto el cuestionario De las ocho y media Hasta las Doce de la noche Prácticamente Sí Así que A eso va a ser La parte teórica El próximo lunes Vamos a hacer La parte práctica Vamos a destinar Veinte minutos De la teoría Veinte minutos De la clase En la que Ustedes van a entrar En esta parte Acá En tareas Sí Entran en tareas Ella va a cargar Entran A la tarea Se van a descargar Un archivo De colap Lo van a subir A su drive Y van a empezar A programar Tienen veinte minutos Quizás Nos tendremos Diez minutitos más Sí Entre cinco Y diez minutitos más Después una vez Que terminan O que ya se le acaba El tiempo Tienen la opción De subir ¿Sí? Guardan Lo que trabajaron Se lo descargan A su máquina Y lo van a tener Que subir Acá Les dije No pasa nada Si no prueban Pero esa no es La cuestión ¿Sí? Yo necesito Que vengan Estudiando Que vengan Haciendo los prácticos Porque eso Me va a motivar A mí también Para que yo agarre Les prepare Cosas Para que ustedes Vean Así como yo Vengo así Con un pequeño Detalle Para que ustedes Vean el potencial De Python Vean algunas Cosas interesantes Es más Creo que nosotros Vamos a adelantar En algunos aspectos Con otras comisiones ¿Sí? Ya Vimos algunas cositas Que por ahí Los otros chicos Todavía no han visto ¿Sí? Así que les pido Por favor Que Yo igual Ahora Cuando empecemos A ver La parte Teórica Práctica De lo que nos Está quedando Yo le voy a decir Che Estos repasen Porque por ahí Más o menos Viene la mano ¿Sí? Así que bueno Acá ¿Dónde está? La teoría Del día Viernes Está en Evaluaciones ¿Sí? Ahí tienen Va a estar abierto De las ocho y media Hasta las doce De la noche Y la tarea El día De lunes Acá ¿Sí? Bueno ¿Alguna duda Con respecto a eso? ¿Todo ok? Todo bien 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 Vamos a la Bueno En el caso mío Después me dice ¿No? Profe Sí Matías Sí De bono El lunes Ya voy a agarrar Y ya veo Cómo hacemos Para que recupere Ese ejercicio ¿Ok? Yo igual voy a tratar De ver si Si logro conectarme Wifi Ahí en alguna estación De servicio Ahí en la ruta O algo ¿Viste? Para ver Por lo menos A ver si Bueno Ok Con el teléfono O algo Pero No prometo nada Por eso le digo Si llego a poder conectarme Bueno me conecto Tranqui Matías No te preocupes No te preocupes Viaja tranquilo Y ya lo vemos Ya el lunes Me voy a acordar Así que ya vemos Cómo recuperamos Bueno Venimos acá Veamos lo que nos queda De la teoría Nos queda Muy poquito Estamos Ocho y media Tenemos una hora y media Para ser prácticamente Práctica nada más Solo práctica Acá Perdón Perdón En el grupo Vi algunas cosas Y le Y Se las Se las Se las explico ¿Sí? Vi que Uno de los chicos Estaban utilizando List ¿Sí? Y yo les dije No utilicen List Porque List Todavía no lo hemos visto Y le explico Por qué Miren Yo cuando hago Un range Yo le puedo decir Range 5 Es más Yo se lo puedo Asignar una variable A eso ¿Sí? Supongamos Rango Y después Si yo quiero Mostrar Lo que tiene Rango ¿Qué me tira? Mira lo que me tira Eso Lo cual A mí No me ayuda Mucho ¿Sí? Entonces yo Para mostrarle Que realmente Me generaba Un rango Entre Hasta 5 0 1 2 3 4 ¿Sí? Sin tocar El 5 Entonces vine Y le dije Chicos List List Si me permite ¿Sí? Si me permite Hacer eso Entonces yo Cuando muestro La lista Yo a ese rango Lo transformo En una lista Después a lista Cuando yo la muestro Puedo ver Sus valores ¿Sí? Vengo acá Y miren Yo puedo ver Pero no hace falta Que yo utilice Range 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 ¿Sí? Eso le quería Aclarar Y se lo dije En la clase Pasada Y Uno de sus compañeros Subió una solución En la cual Le hice Esa observación De que No hace falta Que utilicen Liss Con Range Si Solamente Lo estábamos Usando Para poder ver Para que Ustedes pueden Visualizar Cómo se generan Los números De ese rango Por otro lado Veamos acá Print Print Miren Si ustedes Se dan cuenta Automáticamente Ya como me tira Una ayuda Acá Me dice Mirá Vos podés Pasarme Los valores Que vos quieras De cualquier tipo Los valores Que vos quieras Después Hay una Hay un parámetro Que se llama Set De separador Si Que es de tipo String Str Después René Hay otro Parámetro Que se llama End Y es también De tipo Cadena Str Entonces Cuando tengan Dudas Con respecto A qué hace Una función Que le está Dando Python Lo mejor Que pueden Hacer Es Document Acción Python Acá Mira Acá está La documentación Sí Oficial De Python Vengo acá Y le digo Che Quiero ver Qué hace Print Acá Vengo acá Print Ahí está Acá está Y ahí está Acá tenemos La documentación Que Qué hace Print Qué parámetros Recibe Sí Que Fíjense Acá tenemos Los valores Acá tenemos El separador Tenemos Tiene un parámetro Que se llama En Fíjense Que tiene Valores Por defecto Sí Tiene otros Parámetros Más Pero básicamente Lo que nosotros Vamos a necesitar Son los tres Primeros Sí Veamos Acá Yo le dije Print Y yo puedo Hacer Miren A igual a 5 B igual a 10 Y hagamos Esto A Voy a Mandarle Print Y le mando Un literal Hola mundo Veamos Qué hace ¿Se acuerdan Que le dije Lo que no sea Cadena Lo va a Transformar Sí Lo que no sea Cadena Lo va a Transformar Perfecto Ahora Miren Esto Si ustedes Se dan Cuenta Entre Lo que no Es cadena Lo va a Transformar Y lo Concatena Todo ¿Sí? Pasó La La variable A La pasó A string La variable B La pasó A string Y ahí Recién Pudo Concatenar A B Y C A B Y Hola mundo ¿Sí? Y por eso Me da este Resultado Pero fíjense En que Cuando Concatena Me pone Un separador Me pone Un espacio En blanco ¿Qué tal Si yo le quiero Poner Una barra ¿Sí? Entonces yo le puedo Decir a print Che mirá Como separador Yo necesito Que me ponga La barra Y veamos Que es lo que hace Ya no me puso El espacio En blanco Pero En la documentación Si ustedes Se fijan Acá en la documentación El separador Está por defecto Con un espacio En blanco ¿Sí? Bien Ahora Supongamos Que quiero Hacer esto Acá voy a poner Otra Una frase Frase 1 Frase 2 Que pongamos Ahí A esto Lo voy a poner Con barra Ahí Miren Veamos Que es lo que hace Ahí Esto no hace falta Veamos Lo que hace Ahí Vengo acá Bueno Si ustedes Se fijan Print Lo que hace Es Concatena Todo Poniendo Ese separador Que en este caso Le puso Barra Pero Automáticamente Me pone Un salto De línea ¿Qué tal Si yo quería Mostrar Todo esto Junto Con esta frase ¿Qué tal Si yo quisiera Ponerlo Todo junto ¿Sí? De esta forma Ahí va El cis Puede ser Más El cis Fíjense ¿Qué tal Si yo quiero Esto? ¿Qué tal Si yo quiero Esto? ¿Qué tal Si yo quiero Esto? Así De esta forma Bueno Para que el Print No me ponga Automáticamente Un salto De línea Yo le puedo Pasar Otro parámetro El otro parámetro Se llama End ¿Qué parámetro ¿Qué carácter Necesitas vos Como fin De línea? Entonces Yo le digo Mira Yo quiero El punto Vengo acá Y Me gusta Me gusta Eso No Profe Le hago Una consulta Sí En este caso Digamos El length Puede ir En cualquiera De los dos Print En cualquiera Acá Acá Fíjate Que yo Si quiero Puedo poner Esto Lo puedo Poner acá Si yo quiero Pero La salida Va a ser Diferente Mira A la segunda Línea También Me le va a Poner El punto Y acá También Me le va a Poner ¿Sí? ¿Qué tal Si no ¿Qué tal Si quiero Solamente Cambiarle El length Vengo acá Mira Me concatenó Frase 1 Frase 2 Mundo Todos separados Con un espacio En blanco ¿Sí? Pero El fin De línea Me puso Un punto Y si saco El length De arriba Si saco El length De arriba Si saco El length De arriba Veamos ahí ¿Por qué Me hace eso? ¿Por qué? Porque Tenemos Un carácter Especial Ya te voy A mostrar Esto Esto Debería Estar Así Bueno Acá Lo habíamos Puesto Un punto Y esto Lo habíamos Dejado Así ¿Sí? Bueno Hay un carácter Especial Que se llama Salto de línea Y cómo Cómo yo sé Cuál es Ese carácter El carácter Salto de línea Es este Carácter Salto De línea ¿Sí? Ya pones Char ¿Sí? Ese carácter Es este Barra invertida N Es más Si ustedes se fijan Acá la documentación Lo tiene ¿Sí? ¿Sí? Entonces Cuando Si yo no le digo Nada Automáticamente Le pone El salto de línea Que es el Enter A ver Un segundo Vamos a hacer esto Acá Miren Yo voy a escribir El día de hoy Es Miércoles Yo voy a poner un Enter Ustedes no lo están viendo Pero seguramente Lo que Hacen uso De Word Conocen los caracteres Especiales Y miren acá Tengo dos caracteres más Estos caracteres Lo que hacen Es decirle A la máquina Che Mirá René Tengo que Tengo un Retorno de carro Este CR Es un retorno de carro Tengo que volver Al principio Retorno de carro Y tengo un salto de línea El LF Es el salto de línea ¿Sí? Bueno En Python No hace falta Que le diga Che Mirá Quiero el salto de línea Y el retorno Y el No hace falta Que le diga El retorno de carro Y el salto de línea Solamente Con el salto de línea ¿Sí? Esto es como un Enter Barra N Fíjense Si yo lo pongo acá Miren Lo voy a escribir Esto lo voy a escribir Ya sé que Ya sé que lo tiene Por defecto Pero para que Ustedes me crean Vengo acá Le digo Che mirá Sepáralo con esto Y al final Agregale este carácter Entonces va a venir Lo saco Y fíjense Me puso un salto de línea ¿Sí? Esto le va a ayudar A ustedes Para cuando quieran Imprimir Y muchas veces No necesiten Un salto de línea ¿Sí? Muchas veces No necesitan El salto de línea Así que Para que Les dejo Para que sigan probando ¿Sí? Y acá les paso Cuál es la documentación ¿Sí? Les voy a pasar Ahí La documentación ¿Se entendió o no? Sí, profe Profe, una consulta Si tengo Por ejemplo Que se dio Cuatro print Al primero Le pongo en punto Y me va a tomar A todos En la línea No Solamente dos Solamente el print Que vos le pongas No a todos No, no Pero si yo pongo ahora Por ejemplo Abajo de De frase uno Frase dos Pongo dos print más Sí Con cualquier cosa Sí Y pongo el in Sacándole el Barra n Con el punto ¿Me va a poner Todo en la misma línea? Te va a poner Todo en la misma línea Mirá Por eso es que Ustedes acá Esto lo van a hacer En base a sus necesidades Profe Para que haga eso Necesario que pongamos En cada uno De los print Digamos El in Sí Sí Vos le tenés que decir Che, mirá Este Este parámetro Que vos Por defecto Lo tenés como El salto de línea Ahora yo no quiero El salto de línea Yo quiero que vos Le pongas un punto Se lo tenés que expresar Porque si no Python no sabe Python va a agarrar Va a asumir que Vos le estás mandando Los parámetros Por defecto Y va a hacer Lo que tiene que hacer Si vos Le querés cambiar El comportamiento Le vas a tener que decir Che, mirá Poneme el punto Poneme un asterisco O sea Poneme No le pone nada Y si deja Las comillas Lo une igual Probemos Ahí Claro Ahí No va a dejar espacio Por ahí No va a dejar espacio Pero El carácter vacío Existe Si abre las comillas También puede dejar espacio También puede dejar espacio Sí O Dos espacios Lo mismo Se hace una separación Que está dentro de la comilla Bueno En este caso Nosotros podemos Por ejemplo Seleccionar No sé Por decirle Unir los dos primeros Con el último Y el tercero Que haga un salto de línea O sea Nosotros elegimos Cómo lo vamos uniendo Digamos Usted Usted Eligen La forma Que ustedes Quieran La que ustedes Quieran Si Usted Le van a dar El formato A su salida Así que Hay infinidad De combinaciones Así que Esto Se lo dejo Para que pruebe Miren Les voy a hacer Para resumir Tengo que mostrar Los números De 1 Hasta 10 ¿Sí? N Igual a 10 ¿Sí? Del 0 al 9 Lo vamos a simplificar Un poco Voy a hacer un ciclo Por Y In range N Hago print ¿De quién? De I De I ¿Sí? Bueno Miren cómo me aparecen Los I Tac Hacia abajo ¿Por qué? Porque El N Tiene el salto de línea Pero si yo no quiero El salto de línea Ah, listo Hagamos lo siguiente Le pone el barra N El N El N Vacío Le genera un espacio Para que los O un espacio No los pega O un espacio Bueno, eso me pasó En los ejercicios 4 5 Eso Donde mostrar los números Ahí está ¿Queda mejor O no queda mejor? Mejor ¿Se entiende? Esto lo van a ir Aprendiendo Mientras practiquen ¿Sí? Bien Avancemos ¿Se entendió Más o menos O no? Sí, profe Sí, profe Bueno La idea es que Ustedes prueben La idea es que Ustedes prueben Bueno Veamos acá Nos fuimos un poquito Terminamos la teoría ¿En qué teoría Está Acá Bueno ¿Se acuerdan que yo les decía Que teníamos dos Estructuras de control Repetitivas En principio son dos Hay más Pero las más comunes son El for Y el why El for Lo voy a utilizar Cuando yo sé Exactamente Las veces Que voy a ciclar Las veces Que voy a dar vuelta Dentro del ciclo Cuando yo sé Exactamente Cuántas veces Voy a ciclar Sí Y acá les vuelvo a repetir Cuando yo sé Exactamente Cuántas veces Voy a ciclar Me dicen Dado N números Dado 10 números Sí Dado 5 números Fíjense Que yo Me está dando Un indicio Pero me dice Las veces 5 N 10 Sé exactamente Cuántas veces Voy a ciclar Si Si ustedes se fijan En los ejercicios Acá Punto y teorías Avances Acá Que permita sumar 5 números Sé que tengo que hacer 5 veces Tengo que acumular Tengo que ciclar 5 veces Sé exactamente 5 veces ¿Sí? Realizar un programa Que permita mostrar Los números Del 1 al 50 No me lo dice Exactamente Pero yo Sí sé Cuántas veces Tengo que mostrar El print Lo tengo que mostrar 50 veces ¿Sí? Entonces El for Lo voy a utilizar Cuando yo sé Exactamente Cuántas veces Voy a dar vuelta Dentro del ciclo ¿Sí? Después tengo Otra estructura Repetitiva Que se llama Wild Mientras Pase tal cosa Yo voy a ciclar Pero no me dice Cuántas veces Dice Mientras pase tal cosa Quizá esa cosa Que se tiene que evaluar Se ejecuta 20 veces 30 veces 40 veces Ninguna vez Puede pasar Que no entra El ciclo Mientras pase tal cosa Mientras Hoy sea jueves Pero hoy día No es jueves No entra el ciclo Entonces Acá Dentro de las estructuras Repetitivas Teníamos El for Y el while Los contadores Ya lo vimos Vamos a seguir viendo Los acumuladores Ya lo vimos También Miren esto El ciclo While La sentencia O ciclo While Es una sentencia De control De flujo Que utiliza Que se utiliza Para ejecutar Un bloque Código De forma repetitiva Mientras Se cumple una condición Determinada Y tiene la siguiente Forma La estructura De sentencia La siguiente While Condición Dos puntos Y las sentencias Que quiero que se repita Si Vengo acá De la misma forma Que la sentencia If Si la condición Evalúa True Se ejecutará El bloque Código Si no Se ignorará La diferencia Está en que Al terminar De ejecutar El bloque Automáticamente Se volverá A comprobar La condición Si continúa Siendo verdadera Se ejecutará El bloque Nuevamente Y así Sucesivamente Bueno Resumiendo Después si quieren Volvemos a la parte Teórica Miren lo que hace Este código Dice Lo podemos copiar Dice Miren Tengo un ciclo While Que está acá Si Digo Mientras La respuesta Sea igual Así Voy a hacer Lo siguiente Que cosa Voy a imprimir Hola Python While Y voy a pedirle Al usuario Che Ingresame Nuevamente Una respuesta Desea continuar Si o no Claro Se corta Cuando el usuario Ingresa No Exacto Así es Pero Miren acá El ciclo While Al lado Hay una condición Que me tiene que devolver Verdadero O falso Mientras Mientras Ocurra esto Yo voy a repetir Lo que está Dentro del ciclo Y lo que está Dentro del ciclo Es esto Esto Vamos a ver Algunas cosas Que tenemos que tener En cuenta Para utilizar Este ciclo Yo para entrar Al ciclo Necesito Saber Previamente Si la condición Es verdadera O falsa Por eso Es que Previamente Fíjense De entradita Le pone Respuesta Igual así Ahora Dice Respuesta Es igual así Bien Mientras Respuesta Sea igual así Ya se está Segurando Que por lo menos La va a mostrar Una vez Viene Y muestra Esto Ahora Agarra Y le pregunto Al usuario Che ¿Querés continuar? Sí o no Eso se guarda En respuesta Viene acá Se termina El cuerpo Del ciclo Viene y pregunta Mientras Respuesta Sea igual así Quizás El usuario Me puso No Entonces Sale del ciclo Y ya no sigue Repitiendo Lo que está Dentro Acá hay una Condición La que me Rige O lo que me Hace funcionar El ciclo Esa condición Me va a permitir Obviamente Si esa condición Se cumple Me permite Ingresar al ciclo Repetir las sentencias Que forman parte Del cuerpo Del ciclo Bien Pero Pero esa condición Se tiene que Actualizar Dentro del cuerpo Del ciclo Porque si no Vamos a tener Un problema Vamos a generar Ciclos infinitos Pero esto es mejor Viéndolo con ejemplos Y no hay más teoría Y creo que estamos Pasemos 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 Directamente A la práctica Acá Miren Supongamos que me dan un ejercicio Que dice Dada una Lista De números Enteros Ingresadas Ingresadas Por el Usuario Mostrarlo Mostrarlos Mostrarlos Por Pantalla Acá Dada una Lista De números Distintos De Menos Uno Si Ingresados Por el Usuario Mostrarlos Por pantalla Supongamos Que ese Es el ejercicio Un ejercicio Simple El usuario Me va Ingresando Datos Números Números Enteros Todos esos Números Son Distintos De Menos Uno Yo Los voy Recibiendo Y los voy Mostrando Por pantalla Los voy Mostrando Por pantalla Simple No tiene Mucha Complicación Fíjense Que yo Podría Venir Y hacer Esto Num Y hago Print Num Luego vengo Y le pido Otro Al usuario Vengo Y le pido Otro Al usuario Pero yo Tengo Que Pedirle Al usuario Siempre Y cuando No me Ingrese ¿Qué Número? Menos Uno Siempre Y cuando No me Ingrese El número Menos Uno Porque El menos Uno Es como El que Me va A decir Che Mira Ya no Quiero Ingresarte Más Llego Hasta Acá Finaliza El ciclo Si Fíjense Que acá Hay una Repetición Si ¿Cómo Lo llevo Yo Un ciclo Wild Veamos Otra Cosa Acá No me Dice Dado Cinco Números Dado N Números No Me Da Si No Me Está Dando El Dato De Cuántos Números Son Dado Una Lista De Números Enteros Pueden Ser Diez Pueden Ser Veinte Pueden Ser Treinta Cincuenta Cien Un millón No sé No tengo Ciencia cierta Ya me está Dando Indicio De que Tengo Que Aplicar Un Ciclo Wild Si Lo que voy a hacer Que está Ingresada Por el Usuario ¿Cómo? Perdón Que es Una Lista De Enteros Ingresada Por el Usuario No Sabemos Cuántos Números Irá Ingresar El Usuario Así Es Miren Lo que yo Hice Vine Le pido Al usuario Le digo Che Pasame El Número Ingresame Un Número Entero Distinto De Menos Un Número Entero Distinto De Menos Uno Le Debería Poner Acá El Primero Si No Creo que Estaba Bien Ahí Para que Se Entienda Si Dame Una Lista De Números Si Le Digo Che Ingresame El Primer Número Lo Guardo En Número Ahora Miren Digo Mientras Número Sea Distinto De Menos Uno Mientras El Usuario No Me Haya Ingresado Menos Uno Difícil Lo Hacer De Que En El Primer Número Me Ponga Menos Uno Pero Puede Pasar Si Si El Número Es Distinto De Menos Uno Listo Entro El Ciclo Imprimo El Número Y Le Vuelvo A Pedir Otro Número Pero Le Digo Che Ingresame Otros Números Si Ya No Queres Más Pone Menos Uno El Menos Uno Me Va a Hacer Cortar El Ciclo Porque Supongamos Si Viene Me Ingresó Tres Tres Es Distinto Menos Uno Listo Perfecto Imprimo El Tres Le Pido Otro Número Me Ingresa El Dos Número Vale Dos Viene Y Pregunta Viene Y Pregunta Dos Es Distinto De Menos Uno Si Listo Sigo En El Ciclo Imprimo El Dos Vengo Y Le Pido Otro Número Me Ingresa Menos Uno Viene Y Tiene Que Preguntar Fíjense Que Este Ciclo Dice Mientras Pase Esta Condición Sigo Adentro Si No Salgo El Ciclo Y Lo Que Tiene Adentro Son Estas Dos Sentencias Como Me Ingresó Menos Uno Dice Menos Uno Es Distinto Menos Uno No Listo Sale Del ciclo O sea A ver Como Aplicándolo De otra Forma Podríamos Decir Que Cuando Uno Va Al Supermercado A Comprar Eso Tiene Un Ciclo Wide Que Va Leyendo Hasta Que Termina La Compra Le Meto Un Menos Uno Y Me Tira Todo El Tique Algo Así Algo Así Algo Así Va Pasar Esto Sería Como El Y El Else Pero En Ciclos Si No Pasa Tal Cosa Pasa Lo Otro Es Muy Parecido Un If Es Muy Parecido Dice Si Pasa Tal Cosa Sigo Dentro Del Ciclo Si Y Voy A Dar Vuelta De Dentro Del Ciclo Vieron Cuando Van Al Cajero Y Le Dice Desea Real Otra Operación Bueno Este Ustedes operan Hacen la primera operación Y les vuelve Ya termina la operación Desea continuar Con otra operación Si o no Si Sigo dentro del ciclo Cuando Me devuelve La tarjetita Cuando Agarra Y sale Del ciclo Porque Ustedes Van A seguir Operando Y Llega un Momento Que Dicen Desea Continuar Con otra Operación No Listo Sale Del ciclo Y el Siguiente Paso Acá va a haber Un paso Que dice Retornar Tarjeta Ahora es como el ejemplo Que está en la teoría Mientras diga Si continúa Y cuando diga No termina Finaliza el ciclo Veamos A ver Veamos este Y vemos el de la teoría Si Si Exactamente Es parecido Ejecutemos este Vengo acá Dice Ingrese Un número Entero Le voy a poner 10 Lo imprime Pero me sigue pidiendo Datos 20 Lo imprime Y me sigue pidiendo Datos 9 Esa era mi lista Tenía Mi lista El número Era en 3 Ahora Dice Menos 1 Para salir Listo Estoy fuera del ciclo Si Fíjense Iteré 3 veces ¿Por qué? Siempre y cuando La condición Sea distinta De menos 1 Ahora El ciclo for Lo voy a utilizar Cuando sé exactamente Cuántas veces Tengo que iterar El ciclo while Lo voy a utilizar Cuando no sé Exactamente Cuántas veces Voy a iterar Pero acá Hay algunas cosas Yo con un ciclo while Puedo emular Un ciclo for Pero al revés No Con un ciclo for No puedo emular Un ciclo while Ya vamos a ver Algunos ejemplos Bueno Creo que lo mejor Va a ser Que pasemos A hacer ejercicio Veamos acá El while El while Bueno Miren este ejercicio Realizar un programa Que permite ingresar Números enteros Mostrar la suma De números pares Y la cantidad De números impares El ingreso Finaliza Cuando el usuario Lo requiere Si Entonces vamos a poner De entradita Vamos a poner Miren Vamos a hacer así Algo parecido A lo que tiene la teoría Vamos a poner Respuesta Igual así Si Si Y que voy a tener Que hacer yo Le tengo que ir Pidiendo al usuario Acá hay un ciclo Porque Le tengo que ir pidiendo Primero el primer número Después el segundo El tercero Pero a medida Que le voy pidiendo Tengo que Que Miren Vamos anotando Los pasos Ingresar Número Después tengo que Verificar Si Si es par O Impar Si Bien Bien Miren Si es par Acá está Si es par Lo tengo que ¿Qué tengo que hacer? Sumar Sumar Luego Acumular Verificar Si es impar Si es impar Luego Contar Fíjense que Todo esto Va dentro De un ciclo Yo lo tengo que hacer Por cada Uno de los números Que me ingresa El usuario ¿Sí? Entonces Entonces tengo Tengo que Tengo que Usar un ciclo Wild Pero no me dice Che René Son 20 números 10 números No me dice Dado una lista De números ¿Sí? Contarlos Sumar los pares Contarlos Sin pares Y el ingreso Finaliza Cuando el usuario Lo requiere ¿Sí? Vamos a agarrar Y el ingreso Lo vamos a limitar Es como Vamos a preguntar Voy a hacer lo siguiente While Mientras Respuesta Sea Miro Sea Igual Así ¿Sí? La primera vez Va a entrar Porque ¿Cuánto vale Respuesta Al principio? Sí ¿Seguro? Sí La respuesta Es igual así Así que Inicia el ciclo Bien ¿Entra una vez O no entra? Sí Sí Entra una vez ¿Todos? ¿Seguro? Sí Yo sé Bueno Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que pedir al usuario ahora? Que ingrese un número Bueno Voy a definir una variable Que se llame num Le digo Int Input Ah Sí Sí Ingrese Un número El siguiente Número Hasta ahí estamos Bien ¿Cómo sé yo Si un número Es par O impar Con el sí Hay que hacer el cálculo Con el modo ¿No? Claro Digamos ¿Cómo? Acá los quiero ver ¿No? ¿Por qué le digo Los quiero ver? Porque Con operaciones Muy simples Matemática Queda donde ustedes Se van a entrar A complicar ¿Cuándo el resto Da cero? El resto De la división Por dos Claro Acá no sería el mod No me acuerdo Con el nombre acá Pero es cuando El resto Da cero De una división Por dos Bien Matemáticamente Dice que un número Es par Si En un Es par Si se puede Expresar Como El producto De Dos Por Algo No sé N Si quiero Pero Resumiendo Un número Es par Si se puede Expresar Como la multiplicación De dos Por Algún número Pero ¿Cómo lo hago Eso Acá En Python Para saber Si es Tengo que preguntar Si es divisible Por dos Si Lo simplifiquemos Tengo que preguntar Si es divisible Por dos Si es divisible Por dos Tengo que preguntar Si el resto De dividir El número Con dos Me da cero Entonces Es par Si no Es sin par ¿Cómo hago eso? Si El resto De Dividir Num Num Con dos Es cero Es cero Entonces Sería con el if Es par Bueno Tengo que hacer una pregunta Si Tengo que hacer una pregunta Entonces hago If Num Num ¿Cómo calculo el resto? ¿Con qué operador? Con la barra Porcentaje Porcentaje Si el resto De dividir Num con dos Es igual a cero Entonces Cuento Sumo en realidad Acumulo Acumulador 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 Más Igual a Acumulador Más Lo voy a poner Simplificado ¿Si? Pero si hago eso Acumulador Tiene que venir Acá Miren Lo voy a poner acá Para que se note Para que se note Acumulador Igual a cero Y contador Igual a cero Bueno Si no es par ¿Qué es entonces? Else Pero si no es par ¿Qué es entonces? Impar Ah Bien ¿Qué tengo que hacer Con los impares? Contarlos La cantidad Entonces lo tengo Que contar Entonces voy a poner Contador Contador Más Igual Uno Profe Perdón Justo me levantó Un segundo Ahí Acumulador Y contador Escuché Que lo puse ahí Para que se vea O Porque los puso ahí Porque ahí Era cero Tranquilo Ahí Si está Está agregado A propósito Está agregado A propósito Bueno Veamos acá Ahora ¿Qué tengo que hacer ahora? Cerrar el cero Ya le pedí el primer número ¿Sí? Le pedí el primer número Chequeé Si es impar Si es par O impar Si es par Acumulo Si es impar Cuento Ahora Le tengo que preguntar ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Sí ¿Están seguros de eso? Sí Ahora hay que poner Respuesta igual Respuesta igual Ahí Consultar Desea continuar Y si la respuesta es sí Continúa Desea continuar Si la respuesta es no Sí O No ¿Sí? Y miren Va a venir Voy a obtener la respuesta Va a venir acá Al ciclo Y dice Respuesta es sí Si yo le puse sí Va a seguir pidiendo números Y va a seguir haciendo Lo que está en el cuerpo Pero si yo le pongo no Salgo del ciclo Y cuando salgo del ciclo ¿Qué tengo que hacer? Mostrar la suma Con la positiva Se lo va a dar Mostrar el contador Y el acumulador ¿Sí? Ah Eh Acumulador Y acá Contador ¿Qué dicen hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Sí ¿No tendría que apostar Número? Porque sería la suma De estos números ¿Lo hace con el acumulador? No Me dice que calcule La suma de los números Pares Y la cantidad De los números impares Nada más Eso es lo que me dice ¿Ok? ¿Julio? Bien 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 ¿Seguro o no? Bueno A ver Acá les quiero mostrar una cosa Vamos a arrancar Vamos a arrancar Vengo acá Vengo acá Ingresa el siguiente número En realidad es el primero ¿No? Le voy a poner 8 Perfecto ¿Decía continuar? Sí Ingresa el siguiente número 5 ¿Decía continuar? Le voy a poner que sí Y le voy a poner 9 ¿Qué pasó acá? No le puso que sí Le puso el número Y como es diferente De sí Aparte El acumulador y contador Están dentro del Y Que vuelven siempre a cero Cada vez que se reinicia el Y No Pero acá algo pasó ¿Por qué respuesta? Ah Perdón 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 Está bien 8 5 Y 9 Perdón Hice Hice una macada En realidad yo 8 Eh Sí 5 Sí Ahora sí 9 Y le digo No deseo continuar ¿Sí? Y miren esto Le doy Enter Vamos a corroborar Vamos a ver Si es que esto está bien La cantidad de números pares La cantidad La suma de números Esta es la suma ¿Sí? El acumulador De sum De números Pares Debería ser 8 ¿Cuántos números pares le ingresé? Uno solo Si yo lo sumo Que en realidad es uno Acá me está mostrando Cero Bien ¿Cuántos números Impares tengo? Tengo Dos ¿Por qué acá me está mostrando Uno? Porque las variables Están dentro del ciclo Y se vuelven a declararse Tienen que salir Cada vez que rehace el ciclo Vuelve a declararse a cero Bien Yo sí Lo en Bien Yo lo puse a propósito Pero sobre todo Para los chicos Que recién comienzan Ustedes ya Tienen algo Algo de cancha Estas dos Siempre que va ciclando Ingresa el primer número Y lo pone a cero Cuando me pregunta ¿Desea continuar? Sí Vino Y después Me volvió a poner A cero Esta y esta Vino Ingresó el tercer número Y vino Y me volvió a poner Esto Si yo ya acumulé algo Si yo ya conté algo Lo pierdo ¿Por qué? Porque dentro del ciclo Estoy ¿Sí? Metiendo Esto En realidad Esto tiene que estar Acá O sea, profe De esa manera Usted lo que está haciendo Es cada vez que pone sí Digamos Toma el valor cero Acumulador y contador Digamos Si yo lo dejo acá dentro Si yo lo dejo acá dentro Cada vez que le ponga así El acumulador y el contador Siempre va a empezar ¿En qué? En cero Cero Y eso está mal Está mal Porque si vos ya contaste algo Si ya acumulaste algo Estoy perdiendo el valor ¿Sí? Entonces Esto Tengan cuidado Cuando utilicen el acumulador y el contador Nada más Ahora Volvemos a correr el ejemplo Vengo acá Era Ocho Sí Cinco Sí Nueve No La suma de los números pares Es ocho Porque tengo un solo número par Y es justamente el ocho Perfecto La cantidad de números impares Es dos ¿Por qué? Porque tengo el cinco Y el nueve Y esa fue la forma En la que Resolví mi ejercicio ¿Se entendió? Sí, profe Perfecto Sí, profe Bien ¿Qué horas son? Y veinte Veamos Sí Este es Este es El número once ¿Por qué le digo que veamos el número once? Porque Presten atención Dice Dice En matemáticas Particularmente En teoría de números O aritméticas Un número primo Es un número Es un número Natural Mayor que uno Que tiene únicamente dos divisores Distintos El mismo Y el uno Diseña un algoritmo Que determine si un valor ingresado Por el usuario es primo o no ¿Sí? Resumiendo Les doy un ejemplo Siete es primo ¿Por qué? Porque solo es divisible Divisible Por Uno Y por Sí mismo O sea Siete No pasa Con diez No es primo ¿Por qué? Sus divisores de diez Es uno Dos Cinco Y diez ¿Sí? Trece Si es primo Porque Cumple con esta condición Es divisible Por uno Y por Trece ¿Sí? Ahora me dice Diseña un algoritmo Que determine Si un valor ingresado Por el usuario Es primo O no ¿Sí? Lo voy a hacer Lo voy a hacer Con Y Y lo voy a hacer Con FOR De las dos FOR Voy a empezar Voy a empezar Con el FOR Miren FOR Le pido al usuario Primero El número Número Igual a Input Estoy un poco Abogida Lo voy a resumir Ahí ¿Sí? Dame el número Ahora ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir Viendo ¿Cuáles son los divisores? Pero para saber Cuáles son los divisores Tengo que ir chequeando ¿Sí? Me imaginemos con el 7 ¿Sí? Tengo el 7 Miren Tengo el 7 Voy a preguntar ¿Uno Es divisor Divisor De 7? Si es divisor Lo cuento Si es divisor Lo cuento ¿Por qué lo voy a contar? Ya les digo por qué Lo cuento Ahora tengo que decir 2 Es divisor De 7 Si es divisor Lo cuento Voy a ir Con 3 3 Es divisor De 7 Y lo cuento Así Hasta 7 Es divisor De 7 Si es así Lo cuento ¿Sí? Bueno Veamos Veamos Esto Yo voy a hacer un ciclo Donde voy a obtener Donde voy a obtener un rango De 1 Hasta 7 Y después voy a tomar Cada uno de esos números Lo que yo generé Y le voy a preguntar Y le voy a preguntar ¿Vos sos divisor de 7? Si sos divisor de 7 Lo cuento Si yo llego Si yo llego a obtener solamente Dos divisores Es porque es Primo Porque dice Es divisible por 1 Y por 7 O sea La cantidad de divisores Solamente tiene que ser igual a 2 ¿Sí? Miren Voy a hacer un ciclo For De i In range De número Más 1 Y tengo que empezar Desde 1 Con esto yo voy a generar Si me ingresa 7 Voy a generar 1 2 3 Hasta 7 Ahí tiene que poner Coma 8 ¿Por qué 8? Ah no No, no, no No, no Está bien Está bien Bueno Yo dije Si me ingresa 7 Pero Ya estoy haciendo El algoritmo Más genérico ¿Sí? Bien Ahora pregunto Tengo que preguntar Voy a tomar primero el 1 Pregunto El 1 ¿Vos lo dividís del 7? Si lo dividís Lo cuento Después voy Y tomo el 2 Che ¿Vos sos divisor del 7? Si es divisor Lo cuento Si no Nada Ahora hago ¿Cómo sé si es que es divisor? Voy a hacer Perdón profe ¿En este caso No tendría que haber Un contador En este caso? Si Acá Contador Igual a 0 ¿Sí? Yo por ahí me adelanto Un poco Pero sé que después Cuando voy pensando Lo agregamos ¿Sí? Ahora Miren Miren esto Voy a preguntar Número ¿Cómo sé si es que es divisor? Si número El resto De dividir Número Con Primero con 1 Luego con 2 Luego con 3 ¿Eso se almacena dónde? Acá En i Vengo acá Es igual A 0 Es porque Lo tengo que contar Contador Más 1 Hagamos un ejemplo Sigamos con el 7 ¿Sí? Viene Y genero el rango De 1 hasta 7 Al principio Y Vale 1 Digo Número Número ¿Cuánto vale? 7 Mod O sea El resto Con 1 Es igual a 0 7 Dividido a 1 Es de 1 De 7 El resto Es 0 Entonces Esto es Verdad 0 Y lo cuenta Y lo cuenta Exacto ¿Sí? Lo va a contar Después ¿Y cuánto va a valer? Va a valer 2 7 Dividido 2 Me da de 3 Me sobra 1 El resto es 1 Entonces ¿1 es igual a 0? No Falso Falso No cuenta No cuenta Nada Vamos a tener Que tener Bien presente El criterio De divisibilidad ¿Sí? Un número Es divisible Con otro Si el resto De la división Es 0 Listo No hay más No hay más secreto ¿Sí? Bien Cuento ¿Tengo algo más Para hacer? ¿Dentro del ciclo? ¿O dentro de la pregunta? ¿Tengo un ELSE? Sí No ¿Para qué necesito el ELSE? Nada Para nada Solamente tengo que contar En el caso de que sea divisible O sea Cuando el resto sea igual a 0 ¿Sí? Listo Ahora hay que mostrar el contador Ahora Pregunto 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 IF Con Afuera ¿No? Fíjense Afuera Del ciclo No dentro del ciclo Ni dentro de este IF ¿Sí? IF Contador Igual A 2 O menor que 3 Podría ponerse ¿No? Creo que más específico 2 Vamos a poner Número primo Else Y ahora No primo Veamos Lo hacemos correr Sí Perdón En vez de input ¿No sería print? Print Vengo y lo hago correr Miren Ingreso un número Le voy a poner 13 Número primo Le voy a poner 10 No primo No primo Además Si quieren Muestro la cantidad Para que se quede Puedo mostrar El contador El contador Es más No hace falta Que lo muestre ahí Yo puedo hacerlo Acá El último ¿Y si pone El contador Se muestra solo También que no Profes? Sí Sí, sí Pero me va a pisar La salida anterior Ah Está bien, está bien El print Le da el salto de línea Así es Voy a poner 13 Número primo Tiene dos divisores Nada más Le pongo 10 Y miren Créanme 4 Y ahí está 10 no es primo Porque tiene divisores El 1 El 2 El 5 Y el 10 Es más Este algoritmo Lo puedo mejorar Lo puedo mejorar Lo puedo mejorar Si yo ya sé Que siempre Los números Son divisibles Por 1 Y por 7 ¿Por qué no Empiezo a chequear Desde 2 ¿Sí? Desde 2 Hasta El número Menos 1 Yo ya sé Que 100 Yo ya sé Que 100 Es divisible Por 1 Y por 100 Ya lo sé ¿Por qué voy a chequear Si es divisible Por 1 Y por qué voy a chequear Si es divisible Por 100 Entonces Yo puedo tener Algo Como esto Así Pero 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 Acá El contador Si entre 2 Y el número Menos 1 No hay ningún divisor Entonces El número es primo Esa es otra solución Para que la piensen Por ahora La vamos a dejar Así ¿Se entendió? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Bien Perfecto Bien Bien Quieren que lo pasemos A este Pero Pero Miren Lo voy a pasar A un ciclo Con wire Voy a generar Los divisores Pero con wire ¿Sí? Mira Vengo acá Y voy a hacer lo siguiente Copio todo esto Miren Voy a poner Divisor Igual a 1 Y acá Esto lo voy a cambiar Mientras Mientras Divisor Sea Menor O igual Menor O igual Que número Voy a agarrar Y pregunto acá Divisor Mire Se acuerdan Que yo le dije Yo puedo Pasar un ciclo O puedo emular Un ciclo For Con un ciclo White Lo puedo hacer Quizás Queda más lindo Si yo pongo Y Sin cambiar Mucho ¿Sí? Fíjense En que A ver Yo tengo un ciclo For acá Pero Pero ese ciclo For Lo emule Lo voy a emular Con un ciclo White ¿Puedo hacer eso? Sí Al revés No ¿Sí? Tratar de emular Un ciclo White Con un ciclo For No lo puedo Hacer ¿Sí? Miren Le pido el número Empiezo el contador En cero Este Y Va a ser El numerito Con el que yo voy a ir Dividiendo ¿Y desde dónde Tiene que empezar Ir a Ir chequeando Si es divisible o no Dijimos desde uno Pruebo El número siete Es divisible con uno Si es sí Lo cuento ¿Sí? Si es no 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 lo cuento ¿Sí? Pero siempre empiezo Desde uno ¿Y cuántas veces Tengo que ir Dividiendo Voy a ir Dividiendo Siempre y cuando Ese i O sea Ese divisor Sea menor Igual Que número Voy a Primero Con uno Luego con dos Luego con tres Cuatro Cinco Seis Siete Mire Y todo lo demás Quedó igual Pero acá Utilicé un ciclo White Lo probamos Número Trece Porque está lento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado? Profe No tendría que Poner Está sumando el Int Bueno Acá Miren Miren ustedes Miren esta partecita Está sumando el i Profe Bien Bien Esta partecita Fíjense en qué Va dando vuelta ahí Va dando vuelta ¿No? Miren No sale del ciclo No sale del ciclo ¿Por qué? Porque yo nunca Actualicé la condición Y esto es lo que yo les dije Tengan cuidado Con el ciclo White Y el acerrato Les dije Tengan cuidado Porque se pueden producir Ciclos infinitos Va a seguir Va a seguir Va a seguir Miren El i Siempre vale 1 Yo nunca lo cambié Acá adentro Yo tengo que Cambiar ¿Sí? Algo Para que la condición Esa se vuelva a evaluar Pero i Siempre va a ser menor Que número Por eso es que sigue Dando vuelta Porque i vale 1 Número vale 13 Y sigue dando vuelta Acá tengo un ciclo infinito Acá voy a parar Y yo me estoy olvidando de esto i Igual a i Más Más 1 Más 1 ¿No podría poner La pregunta del contador Dentro del ciclo? Porque si un número Muy grande Si pongamos que es par Lo detecta mucho tiempo antes En vez de dividir tantas veces Está bien Sí se puede Sí se puede Sería otra solución Acá como que yo agarré La solución La primera que pensamos ¿Sí? Sería la más genérica 13 Número primo 2 Fíjense en que llegué Al mismo resultado Y tenemos Con while Y lo tenemos con for Bien ¿Qué más? Si les parece Quiero revisar Yo sé más o menos Cuál es el ejercicio Que no va Va a ser el próximo lunes Quiero revisarlo Un ratito Así agarro Y Reforzame un poquito ¿Les parece? Hacemos una pausa De 3 minutitos Perfecto Ok profe Ok Sí profe Bueno Ahí va Hacemos la pausa Listo Ahí estoy Eh ¿Estamos? ¿Cardamos? Sí profe Larguemos Sí Bueno Sí Larguemos Bueno Chicos Supongamos El siguiente caso Me dicen Contar Los dígitos Pares E impares De un Número Entero Mayor que cero Me dicen Contar los dígitos Pares E impares De un número Mayor que cero Bueno Veamos Veamos un ejemplo Tengo 101 Tengo 101 ¿Cuántos números pares Tienen? Cero 50 Uno No ¿Cuántos dígitos pares? Perdón Dígitos pares Uno 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 El cero Es par Dígitos impares Dígitos impares Dígitos impares ¿Cuántos tengo? Dos Dos Bien Vamos con otro ejemplo 1800 Ahí Es lo primero que Dígitos pares Dígitos pares Dos Tres El cero también No te cuento que no No Este número ¿Cuántos dígitos pares tiene? Dos ¿Por qué dos? Ah Dos El ocho El ocho y el seis El ocho y el seis Bien Dígitos impares Tres 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 Perfecto Bueno Eso es lo que yo tengo que hacer Ahora El usuario me puede ingresar cualquier número Uno de una cifra Uno de dos cifras Uno de tres Uno de cinco Uno de diez Hay una forma Muy simple De empezar a sacar ¿Sí? Los dígitos De un número Agarramos este ejemplo Miren Si yo este número lo divido por diez Hago una división entera Eso me va a dar ¿Sí? Me va a dar eso Y también puedo hacer por otro lado El resto ¿Se acuerdan cómo hago división entera en Python? Este operador Si yo le pongo solamente una barra Es división Y real ¿Sí? Pero si yo quiero una división entera Doble Ahora Fíjense Miren Si yo hago Dieciocho Nueve Sesenta y tres Dividido con diez Y dame el resto de eso Ahora Ahora Miren lo que voy a hacer Y dame el resto de eso Y dame el resto de eso Acá Ciento ochenta y nueve Noventa y seis Acá Ciento ochenta y nueve Acá dieciocho Y acá Uno Y esto va a cambiar Esto va a ser Seis Nueve Ocho Uno Miren esto Yo sé que se van a empezar a agarrar Y se van a empezar a chicar Porque están viendo mucha matemática Pero Tenemos que ejercitar un poco la cabecita ¿Sí? Miren No se asusten Acá es simplecito Si tengo Si tengo acá Este Ya le pude contar Y dijimos Este tiene un dígito par Y dos impares Pero yo Para poder ir analizando Si un dígito es par o impar Se lo tengo que sacar al número ¿Sí? Pero ¿Cómo se lo saco? Bueno Acá está el secreto Primero Cuando yo lo divido por diez Y obtengo el resto Automáticamente estoy sacando El último dígito Miren Miren esto Primero Dieciocho Nueve Sesenta y tres División entera Con diez Me da dieciocho Nueve Sesenta y seis Mil ochocientos noventa y seis Y si yo hago Dieciocho Nueve Sesenta y tres Dividido diez Y obtengo el resto Me da tres Y es justamente El último dígito Ahora Lo que me quedó acá Lo que me quedó acá Los dígitos que no lo Que no los analicé todavía Sigo haciendo lo mismo Miren Sigo haciendo lo mismo Dieciocho Nueve Sesenta y seis División entera Con diez Me da ciento ochenta y nueve Perfecto Pero Si yo obtengo el resto De esa división Obtengo el seis Y es el dígito Que yo El que seguía Porque primero saqué el tres Ahora el seis Ahora el seis Hagamos un ejemplo más Con lo que me quedaba Que era ciento ochenta y nueve Ciento ochenta y nueve Dividido diez Parte entera División entera Es de dieciocho Dieciocho por diez Es ciento ochenta Entonces el resto Es nueve Y ya obtuve el tres El seis El nueve El ocho ¿Sí? Y así Hasta el uno Lo que tengo que hacer Es divisiones reiteradas Va a haber un ciclo Donde yo voy a tener Que ir dividiendo Pero en algún momento Tengo que parar ¿Cuándo tengo que parar? Y miremos acá ¿Tiene sentido Que siga dividiendo Con diez Esto? No ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No tiene Sentido Ya saqué todos los dígitos ¿Para qué si voy a seguir dividiendo? Entonces yo voy a ir dividiendo Siempre y cuando La división Entera Entera con diez Sea distinto de cero Cuando llegue yo a cero Ya sé que ya ha terminado mi ciclo ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea o no? Sí Sí, profesor ¿Sí? Bueno Ahora pasemos los bifes ¿Sí? Bien Le pido al usuario Che, dame un número ¿Sí? Número Igual a Número A Int Miren Input Ingrese Un número ¿Sí? Ahora Yo voy a hacer Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer la primera división Miren Voy a hacer la primera división Voy a hacer División ¿Sí? Perdón Voy a hacer lo siguiente Muchas veces Muchas veces Vamos a necesitar De variables Estas variables Se llaman Eh Auxiliares ¿Por qué? Yo a número Yo a número Es como que Quiero guardar El valor de número Pero sin perderlo En realidad Quiero utilizar El valor Que me pasó El usuario Pero sin perderlo Entonces Lo voy a guardar ¿Sí? O sea Uso el valor De número Pero Se lo sigo A otra variable El usuario Me pasó Número Yo creo Una variable Auxiliar Que va a tener El valor De número Número No lo voy a tocar Voy a trabajar Solamente con el auxiliar ¿Sí? Y miren Voy a hacer Mientras Auxiliar Sea Miren Sea Distinto De cero Ya sé Que me van a preguntar Profe No tiene que hacer La división Tranquilos Acá vamos a hacer La división Mientras Auxiliar Sea distinto De cero ¿Sí? Entro Y acá Voy a calcular La primera División Miren Voy a hacer Primero El resto ¿Sí? Voy a hacer Auxiliar Hago la primera División Y solamente Necesito El resto ¿Sí? Para eso Ya saqué El 3 ¿Sí? Ya saqué El 3 Pero Yo tengo Que ir Actualizando Auxiliar Auxiliar El que me va a ir Mandando Me va a ir En la condición ¿Sí? Que Prima Dentro del ciclo ¿Sí? Que auxiliar Sea distinto De cero Al principio Auxiliar Es distinto De cero Listo Entra Pero ahora Yo tengo Que actualizar Auxiliar Auxiliar Va a venir Y miren Auxiliar Va a ser igual A auxiliar Dividido 10 ¿Por qué no hago esto Acá arriba? Porque voy Estoy Actualizando Auxiliar Pero no saqué El primer No saqué El primer Dígito Entonces puedo Tener problemas ¿Sí? Hay que tener Ojo ¿Sí? Auxiliar Tiene que estar Esta división Ahí Es más Esto Lo voy a llamar Dígito Y ahora Pregunto Dígito If Dígito Mod 2 Igual A 0 Cuento Contador Par Igual El C El C Ya llegamos Ya llegamos Y aunque Ustedes No lo crean Ya llegamos A la solución ¿No faltaría Contador Igual A 0 Arriba? Nos faltan Los contadores Sí Faltarían Los dos Contadores ¿Sí? Bueno Esto Yo muchas veces Que se yo Como que Si yo pongo Un espacio en blanco Ahí como que Separo Trato de ver Más o menos Yo me entiendo Mejor separando Esto ahí Bueno Esta es La entrada Estas son Asignaciones Esto como que Lo puedo tener ahí Lo separo Un poquitito Y ahí yo me entiendo Se ve Como que puedo Visualizar mejor Mi algoritmo Si es que está Todo junto ¿No? Sí ¿Sí? Entonces yo agarro No pasa nada Que pongo un espacio Para ir separando Ciertas cosas Que bueno De acá Acá tengo tal cosa De acá para arriba Otras cosas Y voy separando ¿Sí? Bueno Repasemos Vengo Y tengo ingreso Había visto también En el calendario ¿No? De la página Acá donde tenemos Los No me sale el nombre Bueno No importa Yo había resuelto Algo Basándome en el ejemplo Que muestra Ahí dentro Del calendario ¿Sí? Lo había hecho un poco Diferente Usted por ejemplo Está guardando Número En una variable Auxiliar Afuera Pero yo lo que Yo lo había resuelto Modificando El número Después del ciclo If Cosa que recién Se modifique Al final De todo Para que no Me cambie En el while Anteriormente Y no No me moleste O sea Me estoy ahorrando La variable Auxiliar ¿Sí? Arriba Y estoy manteniendo Siempre Sobre número Está bien Bien Yo te voy a explicar Por qué no lo hice así ¿Qué tal Si yo quiero Hacer esto? Print Bueno Dame un segundo Y veamos Y te muestro Por qué lo hice así ¿Sí? Sí, sí, sí Repasemos Número Lo ingresa el usuario Lo paso entero En auxiliar Voy a Hago una copia De lo que me ingresó El usuario Y con esa copia Que está en auxiliar Es con la que voy a trabajar Tengo los contadores Para par e impar Porque tengo que contar ¿Sí? Y ahora digo Mientras auxiliar Sea distinto de cero Auxiliar Primero va a valer 18.96 Después va a valer 18.9 18.1 0 Y cuando valga cero Salgo afuera ¿Sí? Entonces auxiliar Se tiene que actualizar Dentro del ciclo ¿Sí? Se tiene que actualizar Dentro del ciclo Pero dijimos ¿Cómo se tiene que actualizar Auxiliar? División entera Y es justamente Lo que hago Auxiliar Va a ser igual a auxiliar División entera Con 10 ¿Cómo saco el dígito? El dígito era Auxiliar El resto con 10 Y acá tengo el dígito Perfecto Una vez que tengo el dígito Tengo que preguntar Che ¿Vos sos par o impar? Ya dijimos Para saber si es par Tengo que preguntar Si el resto De la división con 2 Es igual a cero Entonces Es par Vengo y lo cuento Si no Es sin par Vengo Y cuento los impares ¿Sí? Probamos El ejemplo que teníamos Es 18 9 63 18 9 63 Dos pares Tres impares Dos pares Tres impares Fíjense Que pude Contar Los dígitos Haciendo Divisiones Reiteradas ¿Sí? ¿Por qué Necesito Un ciclo Wild? Porque yo no sé Cuántas veces Voy a dividir Quizás el usuario Me pone Un número De 20 Cifras Y yo tengo Que iterar Hacer 20 iteraciones Pero si me pone Una de 3 cifras Ah, son 3 Fíjense Que acá El ciclo El uso Del Wild Está perfecto Y se nota La diferencia Yo no sé Cuántas veces Todo Va a depender De qué número Me ingrese El usuario ¿Sí? Lo que me decía Matías ¿Sí? Y ya Redondeamos Él me dice Que yo puedo Ahorrarme esto Listo Me lo ahorro ¿Sí? Es más Lo voy a comentar Acá No voy a utilizar Auxiliar Sino voy a poner Número Perfecto Acá también Voy a poner Número Acá voy a poner Número ¿Qué tal Si yo quiero Hacer esto? Profe Ahí falté Auxiliar Igual a número Puso Ah Está faltando acá ¿Qué tal Si yo quiero Hacer Esto El número Número Tiene Tiene Dos puntos Ahí ya va a salir El número cero Lo veamos Claro Si le pide Imprimir El número Después de Haberlo Está bien Está bien Tiene sentido Tiene sentido Como lo hiciste Está perfecto Pero yo le quiero Dar el contexto A los chicos Para que también Lo puedan ver Si yo necesito Si yo necesito Más adelante Regla Una buena práctica Si el usuario Me ha dado Una entrada Y yo voy a trabajar Sobre esa entrada Y más adelante La necesito Necesito un auxiliar Fíjense La entrada Me da El usuario Yo después Con esa entrada Voy Haciendo Las divisiones Reiteradas Pero voy Perdiendo El valor Que me da El usuario Y si yo La necesito Mostrar Al final Generalmente Generalmente Como regla Como buena práctica No toco Las entradas Si yo Trabajo O toco algo Me hago Una copia Y trabajo Sobre la copia Antes Si tenía Que ser Muy quisquilloso Porque yo decía Che Tengo una copia De número Estoy Ocupando Memoria RAM Eso pasaba Antes Antes si tenía Que ser Muy cuidadoso Porque la RAM Era Costosa Y los programas Competían Por el uso De la memoria RAM Ahora no hay Tanto drama Aparte es una sola Variable Si Les muestro El ejemplo Era 18 9 63 18 9 63 Ah ¿Qué pasó? ¿Cuánto va a ver par? Porque la división Podría estar debajo De la Ah Ah bueno Le falta el STR 18 9 63 El número 0 Tiene Dígito Pares 2 Dígito Impares 3 ¿Por qué Me pasa esto? Porque yo Anúmero Que me ingresó El usuario Lo estoy Pisando Acá Lo estoy Actualizando Y como yo Necesito Más adelante Utilizarlo Por eso es que Es esto Ahí está Ahí está ¿No? Bien Y en la sentencia del Wild también sería Auxilio Entonces Ah Está 18 18 9 63 El número 18 9 63 Tiene Dos Dígitos Pares Y tres Impares Resumiendo Matías La buena práctica Es que vos no toques Las variables De entrada Porque De seguro Posiblemente Las necesitas En la salida ¿Sí? Te haces una variable Una copia Hacetela No hay problema Nadie te va a matar Por Por tres Cuatro variables más ¿Sí? No No Está bien Está bien Yo porque cuando lo resolví Me centré en lo que me pedía Y nada más No me pregunté Como no me pedía de vuelta Decir el número Son detalles Y son cosas que Que la podemos ir afinando Y está Está muy buena la pregunta Y el por qué yo lo hice así Y el por qué yo te diría Que lo seguiría haciendo así Porque es una buena práctica Si te meten una entrada No toques el valor de la entrada Si lo vas a tocar Agarra Hacete una copia ¿Sí? ¿Sí? Eh Bueno A ver Esto yo lo voy a subir Y esto lo van a repasar Esto lo van a repasar ¿Entendido? Porque El lunes Cuando haya alguno Que me diga Profe ¿Y cómo se hace Para sacar el dígito Los dígitos De un De un número? Yo lo voy a decir Lo vimos en la clase pasada Se los compartí Y todo ¿Ok? Sí, profe Sí, profe Bien Esa es la forma De sacar Dígitos Y fíjense Y fíjense Que acá Saco un dígito Y los voy Y voy preguntando Si es par o impar ¿Sí? Pero puedo sacar un dígito ¿Qué sé yo? Para contar No sé Puedo hacer otras cosas Sí, puedo hacer otras cosas Pero puntualmente Acá Los pares Los impares Bien ¿Se entendió Más o menos ¿O no? Sí, profe Sí, sí, profe Hay mucha matemática Hay mucha matemática Hay muchas cosas Hay chicos Que se van a perder A ver un poco Es cuestión de agarre A ver El profe Cómo hizo ¿Sí? Traté de ser Lo más didático posible De mostrarles Cómo hago La división Cómo saco El dígito Fíjense Siempre le encaro Con un ejemplo ¿Sí? Bueno Eh Vi una consulta ahí ¿Sí? Adrián ¿Puedes explicar Por igual Por favor A ver Adrián Decime Qué duda tenés Bueno Lo que si quieran retirar Ya se pueden retirar ¿Sí? Me quedo Responder En algunas consultas más Nos vemos El lunes Eh El viernes No se olviden De hacer la parte teórica Así que nos vemos El lunes Bueno Profe Si me puedo conectar Lo veo el lunes Y si no El miércoles Ok Nos vemos Profe 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 Buenas Soy Carrasco La nueva del grupo Vanessa Sí Perdón Quería ver Para Bueno Yo estoy muy atrasada Pero Pienso Ponerme al día En esto En el fin de semana Pero Tengo un problema Con mi computadora Bien Decime Cuando Quise Quise poner Colab No me dejaba Digamos Yo creo que le mandé Una captura Profe Si no me equivoco Mostrame Vanessa ¿Podés mostrarme Compartime tu pantalla? Sí Ahora le comparto Bien Profe El viernes A cualquier hora ¿Verdad? Sí A cualquier hora Tenés todo el día Prácticamente De ocho y media A doce de la noche Gracias Profe Nos vemos Alejandro Profe Me dice Que no puedo Comenzar A compartir Pantalla A ver Ahí está Ahí está Ahí está Profe No veo Todavía A ver Perdón René Deja Ahí está Perdón Dime Ahí está Vanessa Decime Bien Matías Si querés Parar La grabación No hay problema Dale No Es la grabación De la nube Así que ya Después Le pido El video Para subirlo Ok Ok Yo me quedo Con los chicos Un rato más Para la consulta Ahí queda Pero igual Puedo pararlo Sí Sí Puedes Pararlo